¡Mario abierto! ¡Sobre! Vamos al campo de gocha ya ¡Campo de gole! ¡Vamos a ir para la foto, pendejo! Nací en el agua caliente Después viní a Cuyacán Ahí me metí en el ambiente Buscando billetes ¡Qué Juanete es tan grande! ¡Hombre! ¡Para un chango! ¡Para un chango! ¡Se me empezó a ver dinero! ¡Llevamos! ¡Los ángeles! ¡Llevamos! ¡Me gusta pata un perro ¡Llevando el corazón no quiera ¡Llevamos! ¿Quiénes de quién? ¡Ah, las verdes, son ellos! ¡Cámaras! ¡Cámaras! ¡Cámaras ya!